Hoy vamos a hablar de la última canción de Shakira, Patipos como tú. A este momento, es más, hay varios videos en YouTube, pero uno de ellos tiene 27 millones de views en solamente 14 horas. Creo que es importante que analicemos esta canción, primero porque es divertida, la letra es graciosa, y es interesante porque vemos acá lo que yo llamo el efecto Disney, que es, cuentas una historia, pero la historia resuena diferente en diferentes públicos. Para algunas chicas lo escuchan y dicen, oh, es mi tiba, la admiro. Y para los hombres decimos, puta, qué divertida. Yo creo que es una genialidad que no es fácil de hacer eso, y por lo mismo deberíamos estudiarlo y prestarle un poco de mayor atención. Empecemos con el tema del target. Estamos hablando de mujeres dolidas, como mierda, pues siempre van a haber mujeres dolidas, y estamos hablando de justo tocar lo que es el punto, que es la guerra de géneros, que es algo que se quiere promover bastante, sobre todo que las feministas tratan de hacer creer, que los hombres son los malditos, que es el género opresor. Creo que cantarle una canción a tu ex, solamente pintemos la idea. ¿Cuántas horas, cuántos días, semanas ha tenido que repetir esa canción varias veces, mientras que el otro huevón estaba divirtiéndose? Y para las chicas que estén escuchando esto, cuando a veces quieren vengarse de su enamoradito, es mejor simplemente pasar la página, y es la mejor manera que puedes vengarte, o puedes acostarte también con sus amigos, que es una manera interesante de vengarte. A lo que quiero ir es que nunca debemos de dejar que una venganza nos consuma. En este caso, Shakira yo diría que ha sido muy inteligente, por la manera como lo ha presentado. Primero, si se percatan, todo el video tiene las letritas, a menos en la versión que encontré, déjame chequear de nuevo. Sí, ya la estoy chequeando. Es, todos los videos tienen como que una toma que hace que el video sea memevisable, si se puede decir, ¿no? Como que transferible a meme. Y después tenemos otras versiones del video en YouTube, que ya están con la letra escrita bien grande, no solamente en la transcripción. ¿Para qué lo hacen de esa manera? En las películas de Bob Esponja también se van a percatar. Muchos de los cuadros, es formato horizontal, ¿verdad? Pero toda la acción la ponen en el medio. ¿Para qué? Para que puedan hacer los cortes de esa parte, y después volverlos viral en un formato vertical tipo TikTok o tipo Reels, que es lo que está dándole ahora. Ahora, quiero desviarme 20 segundos. Tocando el tema de este formato vertical, que creo que todos debemos de trabajar, estaba escuchando la entrevista del ex Friedman y MrBeast, que es el YouTuber más grande de la historia. Y él contaba que es la primera vez que existe un formato, estamos hablando del vertical, que termina siendo el mismo formato en todas las plataformas. Todas las plataformas, las redes sociales, ahora están promoviendo esta idea del formato vertical. Y siento que nosotros, como pequeñas marcas personales, tenemos que también saber trabajarlo. El problema de este formato vertical, es que a veces nos vuelve putitas del celular, y queremos estar grabando todo para generar un poco de contenido. Pero como siempre, buscar un poco de equilibrio. Volvamos al tema de Shakira. Me gustó, vamos a hablar de la letra, me gustó la parte cuando ella dice, me dejaste con la deuda de la hacienda. Tengo entendido, la gente de España, corríjame, tengo entendido que la hacienda le llaman a lo que es el colector de tributos, ¿verdad? Es como sería Sunat acá en Perú. Solo quiero tener claro eso. Pero hasta donde recuerdo, Shakira salió involucrada en estos papers llamados Pandora Papers. Así que me explico, no es que el tipo la obligó a evadir tributos, es que simplemente había tanta platita que la hacienda saltó. Pueden revisar también que Shakira emitió NFT, solo para recordar, ¿no? Antes de seguir, quiero recordar que yo creo que Shakira es una mujer, una de las mujeres más talentosas que ha existido en la historia. Y si se fijan, ella no tiene miedo de embarrar un poco su imagen, porque este video que es un boom, no genera la aceptación de toda la gente. Hay gente que le está criticando, gente que le está diciendo que es una dolida y todo, y a ella le vale verga. Deberíamos aprender de eso. ¿Cuántas veces sucede que subimos un contenido y alguien te pone un comentario que no te gusta, y putas, me siento mal, me están haciendo daño a la imagen? Creo que tenemos que aprender de esa, como le dice, esa piel gruesa que está mostrando la gran Shakira. El siguiente punto, voy a tocar el tema de la letra. Dice, yo valgo por 2 de 22. Clásica mujer madura tratando de decir que tiene experiencia. La edad no siempre te da experiencia, solo para dejar claro, hay mujeres viejas que cogen hasta el culo, pero entendemos, que lo que ella dice es que tiene mucho valor. Sería interesante, si un hombre trata de hacer un video diciendo así, yo valgo por 2 de 22. El caso del Rolex, cambiaste un Rolex por un Casio, hay muy buenos memes de eso. Sale Bill Gates usando un reloj Casio. En letras, el gran crucito tiene una letra que dice, cambiaste un 100 por un 20. Es buenazo la idea de, es divertida la idea siempre de decir, que yo valía más si me cambiaste por algo menor, que a veces sucede, a veces sucede. Uno cree que siempre las chicas, y ese es un pequeño error, siempre creen que las chicas, el siguiente con el que salen, es mejor que la anterior. Y he escuchado este error, muchos chicos dicen, si ella está conmigo, es porque soy mejor que todos sus ex. Y no siempre. Esa es una falacia. Sucede que ellas están con el que más les gusta, con el que mejores atributos tiene, pero con el que pueden controlar. Y puede ser que sus ex previos, de alguna manera, ellas se les salía de la mano. Entonces, solo para dejar claro, que seas el nuevo hombre, no significa que para ella, eras mejor que los anteriores, pero que eres el más manipulable, en este momento. El tema del... Quería tocar también, lo que es el asunto de, salir con mujeres mayores que tú. Por algún motivo, yo creo que por más que los tiempos cambien, salir con mujeres mayores, por lo general, no es una buena idea. Sabemos que no todos los casos son iguales, hay casos excepcionales, pero por lo general, te conviene salir con una chica menor que tú. A no ser que ambos tuvieron situaciones en sus vidas que hacen que encajen de una manera perfecta. Sabemos que para el amor no hay barreras, pero por lo general, te conviene salir con una chica menor, no tan menor, no abusen tampoco, no hagan la de Valenciaga, pero creo que queda claro. Acá teníamos un asunto que es, a veces, el hombre ve a una mujer que es exitosa y más bien se asusta del éxito de la mujer. No debería de ser el caso, pero el caso de salir con una persona mayor, yo creo que ahí sí hay un pequeño detalle. Es algo que, es como que estamos diseñados para salir con alguien menor que nosotros. Y los últimos dos puntos, pero antes de eso, recordarles que si quieren practicar inglés, inglésparacholos.com y si desean contactarme al whatsapp más 51 9890 23 986 Y la última parte que quiero tocar de este video, quiero revisar sus comentarios, es ¿Qué opinan ustedes de lanzarle una canción o un pedazo de contenido a tu ex? Siento que para Shakira funciona, pero cuando una mujer está atacando a sus ex siento que no le suma. Es cierto que muchos hombres van a querer este aprovecharnos para llenar el vacío. Siempre cuando vemos que una mujer por ejemplo, este es un tip antiguo pero lo repito para la gente nueva. Cuando quieres buscar si hay amigas que están solteras, vas scrolleando tu whatsapp, vas scrolleando y las fotos de perfil van haciendo refresh. Cuando hacen refresh, ves que la que salía con la pareja de repente ya no está con la pareja y ahora sale con una foto mostrándole las partes. Es el momento de atacar. Y es cierto, funciona en ese sentido, pero por el tema de marca personal yo recomendaría, y este no es un canal de chicas para nada, es un canal de machos alfa, pero recomendaría, así como el hombre nunca debe de poner en redes sociales, estoy aburrido porque ninguna chica se va a acercar, tampoco una mujer debería estar criticando a su ex. No estoy hablando de Shakira porque es un tema de publicidad y todo eso, pero hablo de la mujer diaria, no debería estar criticando a su ex porque si no la siguiente persona que se va a amarrar con ella, si es inteligente al menos, va a decir, oye, esta mujer no es capaz de superar una relación y va a estar tirándome barro luego de que terminemos, así que es un poco peligrosa. Es mi humilde opinión, yo soy un pelado más en internet que solamente me pareció divertida, me parece agradable la canción, yo creo que Shakira a lo largo de los años sigue sorprendiendo, ¿cómo se adapta? ¿cómo se adapta a la tendencia? Esta última tendencia es una tendencia de mierda donde tienes que generar un poquito de hate a veces para que el contenido suba y lo está logrando, lo hace bien. Quiero revisar sus comentarios, ya saben, si quieren trabajar conmigo, pedidos de suplementos, envíos a todo el Perú, josebalta.com si quieren practicar inglés, inglesparacholos.com y si desean mi audiobook de cómo dejar de ser una putita, cualquiera al whatsapp más 51 98 90 23 98 6 si quieren ver mis memes donde tengo un culo un culo de memes de Shakira pueden ir a tío balta me encuentran en instagram de Shakira.